La Cumbia Sabanera Seguida para el municipio de San Jacinto en departamento de Bolívar Entonces vamos a aprender un poquito Esta vez voy a interpretar muy cadenciosamente el tema para que tú lo puedas hacer desde casa La numeración o todo el tema numérico te lo daré en una próxima clase Recuerda la descripción, vamos a colocar en esta parte Vamos a colocar todos los números que hacen parte de los orificios que vamos a tapar Y estará el símbolo o la letra que te dice la intensidad del toro Vamos a tocar Nuez, Negra y Morena Nuez, Negra y Morena Nuez, Negra y Morena Practicalo en casa, recuerda hacer los ejercicios Y próximamente estaremos dando otra clase con otro tema del folclor colombiano Y también de nuestro departamento de Bolívar Chao, chao Te juro que sabe Te juro que sabe No lo sé por qué No lo sé Gracias por ver el video